Vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas se produjo el asalto, la fuga y la persecución a un grupo de motoladrones que fueron arrollados por la víctima. Julián Ríos, usted no tiene detalles, ¿qué fue lo que pasó? Sí señor, este es un polémico caso en el que hay que señalar y advertir que hemos tratado de ubicar la versión y la respuesta por parte de la víctima y de sus abogados, pero no hemos podido tener todavía una respuesta sobre estos hechos y es aquí precisamente donde ustedes empiezan a observar cómo esta víctima es asaltada por varios delincuentes con armas de fuego, lo golpean cuando él se encuentra frente a su vehículo, lo golpean, incluso le alcanzan a hacer un disparo, le roban cadenas de oro, dinero y algunas de sus pertenencias. Luego se ve en este video cuando los delincuentes abordan las motocicletas en las que al parecer vienen acompañados de sus presuntos cómplices y huyen. Y es segundos después en el que la misma imagen muestra cuando la víctima emprende la persecución a toda velocidad en un vehículo de alta gama. Bueno, finalmente después de varios segundos veamos la siguiente imagen donde aquí terminan estrellados por parte de la víctima, embiste y arrolla a los motociclistas y va a parar contra un bus del SITP y contra otro vehículo particular. En ese momento pues llega bastante personas y curiosos a este sitio y en estas siguientes imágenes vemos cómo se llena de motocicletas y muchísimos curiosos y al parecer una persona que se acerca a una patrulla, a una banda y la policía se observa ahí en este momento que trata como de pedir auxilio o trata de informarle a esa patrulla a la policía que está sucediendo eso y que al parecer es la persona víctima de estos hechos, sin embargo se ve cuando la patrulla de la policía o esta banda sigue de largo. La fiscalía le asumió la investigación por parte del CTI, tienen mucha atención una línea de investigación en la que señalan que al parecer la víctima habría tomado un arma de fuego con la que llevaban a los delincuentes que es una pistola automática y un revólver y con una de ellas le habría disparado a uno de estos presuntos delincuentes. Es una investigación que se está adelantando, es una línea de hipótesis que tiene la fiscalía, por eso le hicieron un tema de absorción atómica a esta persona, a la supuesta víctima para determinar si le disparó a esta persona, a este presunto delincuente que falleció minutos después en el hospital de Kennedy. Doctor Miguel Hernández, usted que conoció este caso y que sabe la línea de investigación que estamos esperando, una respuesta por parte de los abogados y de la víctima de esta línea de investigación en la que él habría tomado un arma de fuego y le había disparado al presunto delincuentes. Aquí hubo legítima defensa, exceso en la legítima defensa, hubo un miedo insuperable como se tipifica también o una ira e intenso dolor. ¿Cómo lo ven usted los abogados penalistas? Buenos días, Julián. Efectivamente, revisando el tema, aquí estamos frente a una situación de ira e intenso dolor, lo que determinará que efectivamente va a haber una sanción penal, pero de una sexta parte del delito que le impute la Fiscalía General de la Nación. ¿Puede existir un exceso en la legítima defensa siempre y cuando de los elementos materiales probatorios o de la evidencia física logren demostrar que en ese momento en que se causa la muerte corría peligro, es decir, estaba en peligro la vida de la víctima de la camioneta? Sí, es decir, ¿se puede acudir por parte de esta víctima que hubo una legítima defensa en caso de que ella estuviera en peligro en ese momento, pero ya los presuntos delincuentes estaban en el piso heridos y no podrían hacer nada? ¿Hay un exceso? Claro, el artículo 32 del Código Penal contempla el exceso en la causal de legítima defensa, es decir, que también habría una sanción penal, sea por ira o intenso dolor, o sea, por un exceso en la causal de legítima defensa, va a haber una sanción penal. Claro, ¿y cómo se puede alegar ahí el miedo insuperable? Por la misma situación, el miedo insuperable, la rabia, el dolor de verse afectado en su vida, en su integridad, porque esta persona es lesionada también, entonces se enmarca ahí el miedo insuperable. Bueno, doctor, muchas gracias. Es la línea que está trabajando de investigación el CTI de la Fiscalía y será un juez el que resuelva mucho más adelante toda esta situación que ocurrió aquí. Repetimos, también estamos esperando la respuesta por parte de la víctima o de sus abogados de lo que ocurrió aquí, porque la investigación tiende a señalar a la víctima como uno de los responsables de haber dado de baja o haber dado disparado contra uno de estos delincuentes que quedó aquí cuando sucedieron todos estos hechos. Incluso la Fiscalía dice que están averiguando algunos antecedentes de la víctima y que al parecer, dice la Fiscalía, tendría antecedentes igualmente por algunos delitos como homicidio y también hurto.